Acá estamos pues la séptima compañía de gombeos voluntarios siempre presentes por cualquier situación que pudiera suceder. Siempre listos, ahorita pues estamos nosotros acá frente a la penitenciaría pues por cualquier emergencia que pudiera haber en estos momentos ya que hay unos problemas ahí con los reos y cualquier situación pues la séptima siempre está lista. Por cualquier experiencia, Raúl, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Pueden ingresar dentro del centro penitenciario? Pues por el momento no hasta que nos den la orden ya que es un peligro para nosotros. Entonces nosotros pues estamos acá y hasta que nos den la orden de ingresar pues si hubiera alguna persona herida y habría que trasladarlo al hospital ya que nosotros pues nos dedicamos a los que son los primeros auxilios para poder atender a algún paciente que pudiera tener problemas y posteriormente pues trasladarlo a la emergencia del hospital nacional. Ya, pero a su experiencia como le decía, ¿qué es el trabajo que ustedes hacen ya cuando ingresan? Pues cuando ingresan lo primero que hacemos es evaluar al paciente si hubiera algún, algunas lesiones que tuvieran, pues por experiencia pues si atienden el lugar si no es tanta la gravedad y si es así pues lo trasladamos hacia el hospital nacional. ¿Ustedes tienen autorización para ingresar como fuerzas de emergencia? Sí, tenemos autorización, pero no ingresamos mientras no nos den las autoridades, nos den la orden, ¿verdad? Por el peligro que pudiera suceder, ¿verdad? Ya que también nosotros pues podríamos salir afectados por cualquier problema que hubiera ahí en el lugar. Por ejemplo ahorita pues ya pasó un poco la crisis que se estaba viviendo aquí adentro, ustedes nada más están por cualquier situación. Así es, pues por el momento pues ya está calmo la situación y nosotros acá nada más estamos por prevenir por cualquier emergencia. Hablemos algo muy importante, ¿cuál sería el mensaje para las personas que viven por este lugar ante esta clase de situaciones que se dan? Bueno, el mensaje que se le daría a las personas que viven alrededor de este centro penitenciario es que tengan precaución ya que a veces pues hay disparos o algún problema de piedras que están lanzando pues alejarnos del lugar para evitar que nos puedan salir lesionados ustedes también.